¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Llevo la paleta cargada de libros para no pensar en ti te dice que cuando me acercas realmente no se lo dudes y necesito sudarte como se estuda un día del verano como el abrigo que llega a humilarte cuando ya no consigues desabrúchalo como dice ¡Signoridad! ¡Suscríbete! 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 Bueno, a nuestras espaldas, allí podemos filmar con la cámara Muchísima gente, en este caso, bueno Que viene, que averigua, que pregunta Y que particularmente, bueno, ya se preparan Le digo, con lo que son las camperitas Si enfocamos allí, mira lo que tiene que ver Con acá, ya vienen las camperitas Porque en invierno también hay que hacer deporte No nos vamos a hacer deporte porque hay frío, no nos vamos a esconder De paso, los ladrones de mate, viste Los ladrones de mate ¿Qué hace con esa guinda ahí? ¿Qué onda? Digo, oh, onda Te explico, es una guinda Para entrenamiento Es de entrenamiento, es pesada Viene con, viste como las pelotas Que son con peso para entrenar, bueno, esta es Una guinda con peso, así que Para todos los rugby, para todos los clubes De rugby que hay acá en la provincia Han llegado muchas cosas Para rugby ahora, así que bueno, lo esperamos El muchacho, el modelo Que salió con el mate, no es jugador de rugby No lo veo Ha jugado en una época, pero ya no Cuando era más joven Cuando era más joven, está bien, bueno, le mandamos un saludo A el jugador de rugby, mira, mira ¿Qué lleva ahí? Factura, media luna, bien cochita Así no va a jugar a nada Gordo, gordo Bueno, Ricky, realmente, mira Nosotros contentos de tenerte nuevamente acá En lo que es el programa Y obviamente dispuestos a contarle a los amigos Todo lo que tiene que ver, digamos Con la línea deportiva Y todo lo nuevo que se viene, digamos Para esta temporada aquí en Ricky Spona Por supuesto, los esperamos a ver todo lo que llegó nuevo Todas las novedades en rugby Camisetas Gracias Tenemos las camisetas nuevas de los Pumas Ah, bien Este, bueno, hay de todo Hay de todo Los nuevos productos de Colombia Todo, muy surtido el tema Buenísimo Señores, con la gente de Ricky Spona Le seguimos obviamente Dándole la bienvenida a los auspiciantes Los amigos en las empresas Que se suman a esta vidriera 8.0 Enganchate, prendete la sintonía Nosotros seguimos con más en la vidriera Mis amigos, continuamos girando por la vidriera En esta oportunidad La vidriera 8.0 Sebastián, 8 años Estamos en la noche de la rioca ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien, vos Bien, fantástico Bueno, viendo colmado de gente Realmente un pitcher que está trabajando Que ya durante el año se ha consolidado Y que bueno, hoy es una muy buena opción Y hoy estamos levantando como siempre Y bueno, lo invitamos a todos a venir Como pueden ver Seguimos estando acá Y bueno, lo que les puedo llegar a contar Es que ahora ya también tenemos armado Un pitcher cultural Donde tenemos todos los martes karaoke Los miércoles banda Los jueves teatro y stand-up Los domingos tenemos cine Los sábados tenemos bachata Los viernes tenemos milonga Ya tenemos un café literario Abrimos desayuno a la mañana Y almuerzo al mediodía Así que bueno Así venimos con más cultural Y bueno, y pitcher bowling Que es el pub de la noche Claro, bueno, la idea en este caso Pero darle obviamente una participación A los diferentes segmentos A los diferentes, digamos Estilos musicales Exactamente Estilos musicales Y parte de cultura De la ciudad de La Rioja En ese sentido Bueno, contanos cómo han trabajado Durante este verano Realmente hemos visto Que muchísima gente se ha llegado Que a pesar del calor Realmente, bueno Las condiciones locales Están dados para pasar Realmente lindo momento Si, contamos con aire acondicionado Que mantienen el clima Bajo cero Por así decirlo Y bueno Y la cerveza bien fría Como siempre Señores, está ahí Sebastián Y la gente de la noche En este caso Pitcher Bowen Realmente una temporada Excelente Que como la teoría Se va para arriba ¡Suscríbete! Mis amigos Continuamos Quirando por la tarde Noche de La Rioja Continuamos En una vidriera 8.08 años Andresito Haciendo esta vidriera Que andamos A pleno Y en este caso Lo habíamos anticipado A través del programa El año pasado Que iban a venir Para esta vaina de 17 Aquí en La Rioja Y están presentes La verdad que muy contentos De estar aquí en La Rioja Les presento a Daniel Es el tecladista de la banda Y además mi socio Y bueno Estamos muy pero muy contentos La verdad De estar esta noche Con ustedes Contentes De que estamos haciendo todo esto Que la gente pueda aprovechar La gente baila Lo que estamos haciendo Logrando esto Y la verdad que Es un progreso grande Y con él Nos sentimos orgullosos En el trabajo Que venimos haciendo Y estamos bastante Eufóricos En todo esto Ya en La Rioja La primera que venimos Y la verdad que Linda experiencia Sí, ya estamos metiéndonos En el estudio Para grabar algo De covers también Con la línea Con la que veníamos Pero también Algún temita propio También, ¿no es cierto? Y gracias a ustedes Por seguirnos siempre Por apoyarnos Y bueno Agradecer a Emma Vivas Que fue el que hizo posible Todo esto Y de una forma Ya le estarán haciendo Unas tomas De una forma increíble Realmente El sonido La calidad De la forma En la que se ambientó El lugar La atención Todo Realmente muy pero muy bien Y hecho a un nivel Que la gente se lo merece Digamos Amigo, muchísimas gracias Por venir Gracias a ustedes Buenas noches Señores, la gente De Escuadrón Latino Están presentes aquí En La Rioja Realmente En un galpón De la vehicula Estación Fantástica Nosotros Seguimos en esta vidriera 8.0 Para arriba Está bien Están presentes aquí Amos los a besos, de devorader Y besame, y besame Si quieres ver, piadas a ver Y besame, nos vemos los desplazos Y luego viene, de ver Música Mis amigos, continuamos en la vida, girando en esta oportunidad por la Rioja capital Y nada más y nada menos que con los amigos de Doctor PC En este caso, miren, pueden observar ustedes llenos de gente realmente Gente que viene a preguntar, que viene a consultar Que trae su máquina y que pretende obviamente soluciones y obviamente Aquí las soluciones informáticas están al orden del día Realmente un agradecimiento especial para la gente de Doctor PC Así que vuelve nuevamente a confiar en el programa Donde podemos observar en este caso todo su personal técnico Trabajando realmente a destajo En una jornada que es típica, obviamente Donde se puede evidenciar todo lo que tiene que ver con el profesionalismo Y además con marcas totalmente garantidas Y mire, hablando de gente que viene por acá Porque nosotros somos así de chusma Hay famosos que están acá No sabemos si fiando, si targeteando Que este es Rolito Ante todo lo estamos hablando de Rolo ¿Por qué? Porque bueno, este programa estamos registrando El cumpleaños de Rolo y se viene a regalar una computadora ¿Cómo andas? Bien, caché bien, bien todo tranquilo Haciendo revisar las máquinas de la radio Y comprando una máquina más Una notebook, así que bueno No queda otro que caer a quienes saben, ¿no? Los especialistas Exactamente Los especialistas Siempre lo que le decimos a vos Es que el eslogan de acá, del comercio Es realmente muy sabio Si usted está enfermo, ¿dónde va el médico? Si usted está enfermo, viene el doctor Con el computador La traemos acá con un poquito de gripe Algo de mugre Así que bueno Para que le hagan el servicio correspondiente Y además gente con capacidad Muy probos en lo suyo Y creo que uno cuando ya se acostumbra A un servicio de esta naturaleza Viene tranquilo Este año la intención es apostar al doble Tenemos un año político Un año con mucha tarea Con mucho contenido periodístico Y bueno, estuvimos conversando algo ahí con Jorge Antes que se fuese a Europa Así que regresa el Jorge de Europa Y calculo que en una semana más Tendremos imagen de radio allá en el aire Así que esperando Para volver otra vez a la pantalla del 2 Que nos ha dado tanta satisfacción Y además un equipo donde Hemos encontrado amigos Gente que nos ha dado la posibilidad De transmitir la chaya De hacer eventos Y siempre apoyado Eso es importantísimo Fundamentalmente desde la cabeza del canal Que confían en un producto Y que bueno Me vuelven a dar otra vez ese espaldarazo Perfecto, Rolito Obviamente usted tiene todo Digo merecido en este caso En el apoyo del canal Y obviamente de la infraestructura Realmente un equipo periodístico De primerísimo nivel No, gracias a ustedes Y bueno, a seguir con esta pasión Que tenés desde el fin de semana De recrear todo lo que Lo que es de interés para la gente No tan solo pubs, boliches Eventos Sino también este tipo de actividades Que son las que tienen que ver Con el empresariado Y el comercio de la Rioja Gracias, ¿eh? Gracias Señores, tenemos con la palabra Rolando Silva Uno de los clientes top Realmente que tiene la gente De Doctor OPC Nosotros de acá Continuamos con más En este caso con buenas músicas Con buenas energías Y además, por supuesto Muy pero muy atento Tenemos Whatsapp Tenemos en este caso Nuestra cuenta en Facebook También en Twitter Y todas las redes sociales Señores, seguimos con muy buenas energías En esta vidriera 8.0 Mis amigos, continuamos Tocó teñirse de verde Lamentablemente ¿Qué pasó? San Patrick Day San Patrick Day Bueno Bueno Vos, esto está viajando en el tiempo Sí, sí Abrimos en abril Esto es en marzo Señora, estamos como en el pasado Las cosas son de iluminada Sí, sí Macri sigue gastando cualquier cosa Estamos Pero este es el pasado Sí En San Patricio hoy En la fiesta que armamos 17 de marzo Como todos los años San Patricio La verdad está hermoso Hermoso No entra nadie Desde hace rato Desde muy temprano Está lleno el lugar La verdad Antes que nada Perdón, disculpe señora Disculpe señor Que está atrás de la señora Bienvenido nuevamente Bienvenida a la temporada Gracias Vamos a arrancar a fondo Como siempre Obvio Y para arriba Para arriba nos vamos a ir Obviamente nos van a esperar Más locura Como siempre No vamos a estar muy lejos de eso Pero bien La verdad Muy, muy contentos La temporada La arrancamos Consolidando ya lo que veníamos El mismo concepto Que veníamos armando El año pasado Y Muy, muy Muy tranquilos Más relajados Ya No es tanto las furias Sino ahora es Empezar a disfrutar La verdad Este año Vino muy bien Vino muy, muy bien Arrancó muy bien la temporada El bar ya se consolidó Como uno de los mejores Vamos a ser así Uno de los mejores Bares de la Rioja Unas mejores opciones Nocturnas que tenemos Para tomar Comer algo Y siempre con el mismo concepto De la hermandad De sentarse Tomar algo Comer algo Entre amigos Ampliamos muchísimo La carta Hicimos una carta Muy nueva Ya lo sé señora Tengo una barba verde Es poco serio Lo que estoy hablando No importa Quédese tranquilo Focalícese en lo que le digo Sí, otra vez Una buena carta Una buena carta Ampliamos mucho los tragos Modificamos bastante el patio Ya Ya estamos en primera Ya está Hay que jugar en serio Ahora Hay que poner mucha calidad En lo que estamos haciendo Y es lo que hacemos La verdad La carta se puso Al nivel de un restaurante Que no es la idea La idea es que esto Que siga siendo un bar Y una opción de noche Hay proyectos nuevos Pero bueno Tenemos todo un año Para desarrollar Y arrancamos A fondísimo Con todas las ganas Las pilas súper recargadas Después de un verano Muy lindo Tranquilo la verdad Y disfrutamos todo Nos quemamos un poquito Y ahora A servir tragos Dale Juan Muchísimas gracias señores La gente de la hermandad Realmente Aplero Una vidriera 8.0 Que obviamente Como la hermandad Se va para arriba Puedes pasar un libro así Cortar las flores del jardín Puedes tapar el sol Y esconderte Si no quieres verme Puedes ver amanecer Con Javier desde un hotel Si no tienes un poquito de amor Puedes grabar Yendo de la cama Soler Puedes saltar de un trampolín Partir un brancol en partir Puedes hacer un gol Puedes llevar tu nombre al cielo Puedes ser un galo Jugar en la selección Jugar en la selección Si no tienes un poquito de amor Para atrás Yendo de la cama Estamos muy contentos Cinco años llenos de amor Lleno de colores Lleno de música Que es lo más importante Y hoy nos acompañaron Grandes amigos de la música Así que eso nos pone Más felices todavía Y la idea de hacer la banda Nace a partir de la necesidad De tocar la música Que nos gusta Éramos dos bandas Que nos fusionamos Y terminó siendo Esto Mundo Loco Mundo Loco Sí, los proyectos siempre están Nunca dejamos de jugar Trabajar Para este año Lo que queremos concretar Es nuestro trabajo discográfico Con sello ya Bien, con paquetito Moñito y todo Si Dios quiere Se va a dar dentro de muy poco Muchísimas gracias Los mismos deseos para ustedes Para toda la gente Que acompañan a Cuanto Loco Paz, amor y buena vida Gracias por estar siempre Y bueno Como dijo ella Sos parte de esto Así que hacete caro Loco Sí, la gente Cuanto Loco cumple Un año más De la vidriera Luis por la vidriera Mis amigos Continuamos en La Rioja Continuamos en Bruja Realmente espectacular Una noche fantástica Por ejemplo Estamos con la gente Cumbia Wonder Que tal contigo Como todo Buenas noches Buenas noches Todo bien ¿Ustedes? ¿Cómo están? Bien, fantástico Realmente Una cumbia fantástica Mucho ritmo Mucha onda Y la gente que lo sigue Sí Gracias a Dios Nos está yendo muy bien Estamos actuando Estos fines de semana seguidos Nos está yendo muy bien Gracias a Dios Nos está yendo muy bien Contanos Hace cuánto tiempo Están tocando Y obviamente Que tocan realmente cumbias Algunos clásicos Sí Bueno Estamos ya En julio Cumplimos un año Y hacemos cumbias Digamos cumbias clásicas Un poco de todo Para que la gente Más o menos Se pueda aprender Y pueda bailar con nosotros También Perfecto Buenísimo Realmente Les mandamos un saludo Muy grande Felicitaciones Hacer muy buena música Chicos A seguir adelante Muchísimas gracias A ustedes También A la gente De La Vidriera Y a seguir de joda A seguir de fiesta A seguir adelante Vamos a seguir A estar también Con la gente De ejemplo Bueno Realmente Es espectacular En las 8 de Bruscas Realmente La vida Autopuza Se va Para arriba Quince Yo te dejo Tanto Tanto Amor Y que ahora Me regalo Mi desintención Sé que En tope el mar Yo no puedo Sentirlo Quiero descansar En tu reto Sé que Se te cuenta Que nunca Te fuiste Y así Viste viaje Y nada más Y con tu recuerdo Cuando estén Muy triste Te dejo Pañía A mi soledad Quiero que En mi ausencia Que te ayude En una gran desala Para que Te puedas Enfrente Este vuelo Largo De tantas Escalas Algún lugar Puede Enfrente Yo que entre la nada Voy a hablar de todo Buscaré mi modo O sin más Y hasta que los años No pierdan su memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estarás Mi madre Deleñes Continuando Mis amigos Continuamos girando Por la vidriera 2017 Sandrita Ya 8 temporadas Que nos venimos a pelucar Que nos ponemos realmente Con todas las pilas Y que bueno Estamos agradeciendo En este primer programa Obviamente a toda la gente Obviamente Sandrita Tenía que estar No podía faltar ¿Cómo estás? Hola buenas noches ¿Cómo están? Bienvenidos De vuelta Cachi De vuelta ¿Hasta 8 años? 8 años ya ¿Te parece poco? Oh, oh, oh ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Realmente irá Súper recargados 8.0 Se llama la vidriera Este año Y obviamente la idea En este caso De compartir con los amigos Y seguir entregando Lo que hacemos Año tras año Que es arte, cultura Espectáculo, diversión A la gente La verdad que sí Es un placer Obviamente pasaron muchas cosas Pasó mucha gente Y como siempre decimos Cada año que iniciamos Es proponerlo La idea de seguir En lo que más ama Y lo que uno quiere Trabajar en lo más hermoso Que uno pueda hacer Salud para todos Obviamente Y bueno Sí, sé que la situación Está mala Obviamente todo el mundo Se queja Todo el mundo habla Todo el mundo Está preocupado Pero bueno No bajemos los brazos Y tratemos de seguir Es lo que nos queda Venimos a cambio de temporada Estamos en otoño Cachi Bajamos los tonos Vuelven los cobres Los rojizos ¿Cómo estamos? Sí, la verdad que se vuelven Todo lo que es tonos Cobrizos Mayones Chocolates Vamos a los tonos rojos Curiosos Los negros Aunque mucho no Viste que hay una ¿Cómo te diría? Una mezcla El rojo con el negro Se viene mucho Lo que es la temporada El rojo con el negro Es increíble Cómo vamos a tratar De que los tonos Cobren Los dorados Todo lo que es Chocolate en sí Vuelve a lo que es La temporada Otoño-invierno Como siempre Cachi Simplemente Sandrita Agradecerte Invitarle a toda la gente Obviamente que se lleguen aquí Por Avenida 2 de Abril Sí Avenida 2 de Abril 1035 Al lado del Super Oscar Rejas Negra Para adentro Señores No pueden equivocarse Señores con Sandra Nosotros continuamos Girando por la noche La rioca Continuamos con arte Con cultura Con espectáculos En la vidriera 8.0 Para arriba Mis amigos Uy Uy Cómo pasó volando Este programa Por el amor de Dios Pasó ya una horita Sí señores Una horita De la vidriera El primer programa De este 2017 Realmente contentísimo De estar nuevamente A través de la pantalla Y que por supuesto Estar nuevamente Con ustedes Mis amigos Dignándoles el arte La cultura Y el espectáculo Se pasó volando La hora Realmente Una muy pero muy linda Propuesta Que tenemos Para acompañarnos Durante toda la semana Como lo veremos Haciendo ya Hace 8 años Y que estamos obviamente Siempre muy pero muy pendientes De lo que ustedes nos piden De los temas Que quieren dedicar Como así también Obviamente de las cosas Que tenemos para mostrarles Dentro de lo que tiene que ver Con el arte La cultura Y el espectáculo Y el espectáculo De la provincia De la rioja Mis amigos Estamos ya poniéndole El punto final En lo que tiene que ver Con esta primera entrega De la vidriera Realmente Hemos pasado muy pronto Hoy Hemos tenido absolutamente De todo Como siempre Repasando Todo lo que tiene que ver Con el arte Con la cultura Y con el espectáculo De la rioja Realmente Todas las novedades Y las cosas lindas Que tenemos Para mostrarles Y obviamente también Los videos musicales Que ustedes nos solicitan Como así también Un montón de cosas Donde vamos a interactuar Más rápidamente Y teniendo en cuenta Que están a full Las redes sociales Y nosotros también Estamos a pleno Gente Somos la vidriera Si ustedes recién se engancha ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se durmió los labores? Les vamos a invitar Para que la próxima semana También nos sintonice Por supuesto A través de este canal Amigo Y que por supuesto Compartan junto con nosotros Todo lo que es La diversión Preparándolos realmente Para vivir un fin de semana A pleno Gente Somos el equipo De la vidriera Le queremos agradecer Muy pero muy especialmente A Emanuel A José Que están en la cámbara Como así también A la gente de Martín Garro En la edición A la gente de 3.30 Producciones Con todo el arte Que realmente este año Está con muchísimo color Que está realmente Espléndido a full Y que le queremos también Mandar un saludo Muy pero muy grande Mis amigos Mi nombre es José Valas Cortés En nombre de todo este equipo En nombre obviamente De toda la apoyatura De los anunciantes Que siguen Obviamente confiando En este producto Les deseamos realmente Que pasen Un muy pero muy lindo Fin de semana Cuídense Estén realmente Con amigos Compartan con la familia Que es lo más lindo Que tenemos Y que por supuesto Los invitamos A que la próxima semana Nos vuelva nuevamente Un saludo muy pero muy especial Para los amigos Para los amigos de Clemente Que están cumpliendo Un año más de vida Felicitaciones para Castro Y toda la gente Que está trabajando En Clemente Realmente así En la avenida Cortés de Ocampos Frente al regimiento De Infantería Mis amigos Simplemente nos queda De hacerle que tengan Un muy pero muy lindo Fin de semana Pásenla muy pero muy bien Nos encontramos A través de la vidriera La próxima semana Somos la vidriera 8.0 Este año Como siempre Nos vamos Para arriba Chau 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 Chau